Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque tu cuerpo, vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. Yo no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Ese es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Me da vida, Señor, me da vida. Gracias. Gracias.